Muy buenas a todos y en esta ocasión simplemente un vídeo corto, un vídeo extra que quiero grabar porque la verdad me da algo, me da algo si no grabo esto porque acabo de entrar, bueno antes que nada una disculpa a Social Point porque en el vídeo anterior estaba diciendo que es parcialista y que nada más a ciertas personas les pone los eventos antes, por ejemplo yo creí que no me habían puesto las mazmorras automáticas, pero lo que pasa es que yo no había entrado y no le había dado a la batalla como tal y bueno tonterías aparte, vamos a verlo tal cual es porque la verdad me decepcionó pero de una manera que no tiene ni idea casi que asco la verdad, que asco de actualización, que tontería más grande es esta, miren las mazmorras, las dichosas mazmorras automáticas, miren ahí le das batallar, o sea tienes que entrar completamente a la batalla tú y aquí tú le das auto, automático pero es que esto es lo peor tontería que haya visto en mi vida, porque o sea en primera mi equipo no está hecho para hacer una batalla automática, como se puede ver ¿no? pero esto no es lo malo sino que de nada te sirve esto, o sea en la descripción habían puesto que era para ahorrarte tiempo y que las mazmorras iban a ser de manera automática para las personas que no pueden estar jugando el juego todo el tiempo ¿no? o sea yo pensaba que iba a ser de otra forma las mazmorras automáticas, que de alguna forma antes de salir del juego ibas a poder darle ahí los ataques que que querías que hiciera en la mazmorra o si tenías las 5 que las gastara las 5 estaminas mientras tú no estabas en la mazmorra estoy perdiendo y no me lo puedo creer lo acabo de hacer en el nivel anterior y mi equipo ganó pero como pueden ver mi equipo no es para mazmorras automáticas este en especial, el otro de dar mi tetis y malair, si es para un automático pero wow, que decepción más grande es esta en primera porque estoy perdiendo perdí y en segunda porque miren, ahí va va de nuevo o sea, no entiendo esto en que te ahorra el tiempo porque si tienes que entrar al juego tienes que darle luchar tienes que darle después todavía el otro click aquí a luchar aquí otra vez no entiendo en que te está ahorrando el tiempo básicamente es nada más para verlos batallar a tus monstruos sin hacer nada es lo único bueno, entre comillas que puedo verle a esta actualización y eso tratando de salvarla un poco porque la verdad no no sé qué bueno, también yo no sé qué esperaba de esta actualización si estoy viendo que que siempre social point termina decepcionando a ver, dar mit sorpréndenos ahí está ahora tú malair también un buen ataque así me gusta y ya hasta ahí se acaba el auto no puedo darle más auto o sea que siga combatiendo me gustaría que siguiera combatiendo me gustaría que la ruleta se girara sola que yo entrara al juego y me dijera has obtenido de la mazmorra 20 mil de comidas 5 gemas 3 células de monstruo así de que lo hizo automáticamente pero no nos tendremos que conformar con la mazmorra semi automática porque básicamente nada más es para ver a los monstruos batallar porque yo siento que tienes que seguir con el juego pues lo tienes que seguir con el juego abierto en primer lugar y tienes que seguir con el juego como tal o sea tienes que después cerrarlo tienes no sé cómo explicarlo pero es una decepción total para mí no sé cómo lo verán ustedes y bueno después de esta ya me desahogué un poco después de esta tontería que acabo de ver así que bueno nos vemos en el siguiente chao las morras automáticas no sé cómo lo verán